¿Qué tal amigo del Facebook y de YouTube? Le doy la más cordial de la bienvenida en esta cápsula informativa F.E.R. desde la Ciudad de México. Iniciamos con la información generada en la región. Hola, mi nombre es Nahuí y soy guía de turistas. Esta vez te quiero invitar a conocer el hermoso pueblo mágico de Coatzal. Visitaremos sus... creo que no debemos olvidar el uso de cubrebocas. Listo. Ven, acompáñame. Entraremos a la iglesia de los Jarritos. Disfrutaremos de sus venerables danzas. Y de aventura estaremos en Shalostok, donde podrás descender a rappel a más de 45 metros de profundidad. Podrás admirar el bello rayo de luz e iniciar tu camino en la profundidad de la tierra. Caminarás un kilómetro para salir en un entorno mágico y diferente. Sí, aquí es la Gruta del Duende. Coatzalán tiene hermosos ríos y cascadas que no debes olvidar de visitar y darte un rico chapuzón. Conoceremos Yohualicha, la cuna del Totonacapa. En el centro, admiraremos su típica arquitectura de piedra y teja, la iglesia de San Francisco y el padre de los pobladores. Es una ceremonia con mucho significado para los pobladores. Seguiremos, seguiremos caminando por esas callejuelas hermosas y llenas de historia. Y aquí, llegaremos hasta este bello callejón icónico de Coatzalán. Tengo sueño, hambre. Ajá. Disfrutaremos de su rica gastronomía. Y después, a correr, que ya nos agarró el agua. Esto es normal aquí. Quedé empapado, pero me dio la pena. Así, que ya lo sabes. Ey tú, sí tú, ven a Coatzalán. Coatzalán, te espera. Cápsula informativa. La información estatal, regional y municipal más relevante. Iniciamos. Presidente Godio Santos Alejo, bienvenido a esta, nuevamente, ta secuela. Le da la cordial bienvenida a usted y a todos, honorable cabildo. Bienvenido al director de obras, a la regidora de salud, regidora de obras. Banderazo de inicio de una obra que ha sido muy, muy, muy importante y muy solicitado por cada uno de nosotros y de ustedes como padres de familia. Que en su momento, nosotros, como autoridades que ustedes nos eligieron, lo pusimos como segunda prioridad. Ya el año pasado, se dio por concluida la obra del pavimento que muy dignamente el presidente Godio Santos Alejo también concluyó con sus hechos. Nuevamente, se presenta hoy a dar este banderazo del techado, de la techumbre de esta institución. No solamente va a dejar huecos que ya estaban aquí desde administraciones anteriores. No solamente les prometió una techumbre, sino que hoy viene a dar este inicio y la va a concluir. Sabemos que la va a concluir, así como demás obras que han estado pendientes y de solicitudes que hemos estado haciendo. Hasta el momento, ha sabido llevarlas a cabo con gran, gran liderazgo que ha sabido llevar a cabo todas y cada una de las obras. Que pasará a la historia y que quedará en memoria de todos los habitantes de esta comunidad de Tachacuela. En calidad de directora del Centro de Educación Preescolar Calmeca, me complace en agradecer al ciudadano presidente municipal de Zacacuela, Ciudadano Elbordio Santos Alejo, por esta obra de techado en esta institución, que sin duda alguna será de gran transformación para nuestra escuela. El día de hoy estamos aquí para dar el banderazo a una techumbre de un millón trescientos mil pesos que el gobierno federal y el gobierno municipal hacen la gestión. Y aquí el ayuntamiento está trabajando de la mano con transparencia, igual que aquí nuestro presidente. Y aquí tenemos una prueba de ello, que en todas las comunidades, en todas las obras que se han estado haciendo, entregamos una transparencia y todos los que tienen conocimiento lo saben. Tenemos en cuenta que a esta escuela también le llegó el programa de La Escuela es Nuestra. Vemos que ya lo implementaron en una obra y como promesa del presidente, ahora es la techumbre de esta escuela. Porque en su mayoría son padres primerizos. Entonces, como que no se quieren meter a esto de la gestión, a los comités, los agarran, pero ya la responsabilidad es la que nos hace, pues, entrarle, ¿no? Tenemos hijos, pues, tenemos que hacer comité, tenemos que gestionar, porque aquí hay un piso, hay una cancha, hay tableros, ya se ve pintado, hay baños, hay gradas. Alguien lo hizo, alguien sacrificó tiempo, alguien gestionó. Y también el recurso, pues, vino de alguna dependencia, que son los impuestos de todos que hoy lo están disfrutando. Que si esa gente no lo hubiera hecho, pues, a lo mejor eso estuviera en blanco. Sin embargo, pues, debido a esta gestión, cada quien va haciendo su trabajo que le toca conforme se va. Un expediente de cuánto vale la obra, de qué son los materiales, qué tiempo se va a llevar, el costo. Todo transparente para que la gente que tiene el conocimiento profesional sepa. Y también la gente que tiene el conocimiento laboral, siempre lo comento, mucha gente ha trabajado en empresas en algunos estados, y eso le sirve y que sea una obra de mucha calidad. Pues, enhorabuena, entrego al comité, al comité, les entrego el expediente. ¡Tres! ¡Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso para nuestro presidente municipal! Que preside el ciudadano, Egodio Santos Alejo, agradece su presencia y la atención prestada a este evento. Así es, así es, seguimos nosotros recorriendo, caminando, somos hombres de camino, como dice esa cita, caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Y hoy llegamos nuevamente aquí a Tachecuala, a un lugar donde tenemos unos compromisos tan importantes, porque, pues, una de las cosas que el año pasado se pudo trabajar, este año se nos complicó un poquito por la situación que vivimos, pero ya actualmente, pues, estamos concluyendo y damos inicio a una techumbre aquí en el preescolar tan importante. Estos hoyos son de, pues, ya de unos años que la gente, de verdad, era de mucha utilidad y necesaria. Y hoy lo concluimos, estamos dando banderazo y un promedio de tres meses estaremos entregando esta techumbre. Claro, así es, una inversión razonable, una inversión realmente cuidada con todos los detalles, toda la calidad que se merece, un millón trescientos alrededor. Y, pues, creo que la gente está muy contenta y también nosotros porque estamos refrendando ese compromiso que hicimos en su momento. Todas las comunidades, desde el inicio de mi gestión, siempre entregamos un expediente, para que lo pueda ver cualquier persona, a los que tengan el conocimiento profesional en el tema de la construcción, en la infraestructura. Pero también hay una parte muy importante, la laboral, de mucha gente que ha trabajado en empresas en otros lugares, donde se adquiere un profesionalismo por parte de la experiencia laboral. Y creo que eso nos apoyan y sí, la gente lo está viendo, lo está consultando y vamos muy bien. Tachecuala, tenemos nosotros varios pendientes. Tachecuala, una de las prioridades, creo que es esto, tenemos pavimento, tenemos electrificaciones, tenemos cable, tenemos también a un área deportiva. Entonces, nosotros vamos a echarle ganas, vamos a gestionar hasta donde nos sea posible, porque ya tenemos ya próximamente, en octubre, estaré dando mi segundo informe de todas las actividades y ya empezaremos nosotros pues ya a ir cerrando, porque pues como todo en la vida, el tiempo no perdona y pues ese año lo aprovecharemos para beneficiar a las comunidades. Yo gracias, agradezco a los docentes. Los docentes, creo que su trabajo es venir a enseñar, pero agradecerles el tiempo extra que hacen al impulsar, al dirigir a muchos padres de familia. En la cuestión de la gestión ellos aportan mucho tiempo extra, a veces aportan economía, a veces cuando llega un niño con condiciones realmente necesarias, ellos están... El maestro rural es otro, es una experiencia, es una historia y ojalá que sí se siga valorando y se le valore más este trabajo que hacen. De verdad, un apoyo muy importante más en el preescolar, que son las bases, las bases que hacen, ellos forman a los futuros ingenieros licenciados y agradecerles el trabajo que están haciendo y su gestión. Así es, es una escuela que pues cumple con la matrícula que señala la inversión y pues más de 50 alumnos que se escriben y creo que estará, estaremos muy muy bien con esa gestión y los niños y la gente estará bien, en la cual sus eventos serían llueva o truene, pues estarán muy bien y muy cómodos. Hola, mi nombre es Nawi y soy guía de turistas. Esta vez te quiero invitar a conocer el hermoso pueblo mágico de Coatzapa. Visitaremos sus... creo que no debemos olvidar el uso de cubrebocas. Listo. Ven, acompáñame. Entraremos a la iglesia de los Jarritos. Disfrutaremos de sus venerables danzas. Y de aventura, estaremos en Shalostop, donde podrás descender a rappel a más de 45 metros de profundidad. Podrás admirar el bello rayo de luz e iniciar tu camino en la profundidad de la tierra. Caminarás un kilómetro para salir en un entorno mágico y diferente. Sí, aquí es la Gruta del Duende. Coatzanan tiene hermosos ríos y cascadas que no debes olvidar de visitar y darte un rico chapuzón. Conoceremos Yohualicha, la cuna del Totonacapa. En el centro, admiraremos su típica arquitectura de piedra y teja, la iglesia de San Francisco y el padre de los pobladores. Es una ceremonia con mucho significado para los pobladores. Seguiremos, seguiremos caminando por esas callejuelas hermosas, llenas de historia. Y hoy, llegaremos hasta este bello callejón icónico de Coatzanan. Oh, tengo sueño o hambre. Ajá. Disfrutaremos de su rica gastronomía. Y después, a correr, que ya nos agarró el agua. Esto es normal aquí. Quedé empapado, pero me dio la pena. Así que ya lo sabes. Ey tú, sí tú, ven a Coatzanan. Coatzanan, te espera. Cápsula informativa. La información estatal, regional y municipal más relevante.